De primera mano en Otro Ronde Ideas platicamos con el cantante colombiano Manuel José y debido a que es un gran imitador de José José, no su hijo, le preguntamos qué opina sobre el nombramiento de Anel Noreña como heredera universal del cantante. El cantante colombiano Manuel José alzó la voz por las protestas y enfrentamientos con violencia que se están viviendo en su país debido a la pobreza y desigualdad que pasan sus habitantes quienes han decidido no callarse más. Hay un gran enfrentamiento entre los manifestantes, entre los civiles y entre la fuerza pública. Es una gran demostración de la desconexión que se fue produciendo entre el gobierno y el pueblo, pero yo creo que todas las formas de manifestación pacífica, todas las formas de protesta son muy válidas y hay que apoyarlas siempre porque el pueblo no puede estar callado y sometido. El artista tuvo que salir de Colombia debido a cuestiones de trabajo, pues este fin de semana regresa a los escenarios mexicanos con un par de conciertos. Justamente este domingo 9 de mayo es nuestra primera presentación en Magdalena, Jalisco, en la Hacienda San José. Va a ser un concierto tipo al aire libre, o sea que va a haber mucha seguridad para todos los asistentes, bioseguridad, también van a estar los landis y la sonora dinamita. El 22 de mayo es el siguiente concierto que ya tenemos también absolutamente confirmado, en Boca del Río, Veracruz, en el World Trade Center. Agradecido con sus fans, ya preparan la música una próxima colaboración con un cantante mexicano y el lanzamiento de su nuevo disco totalmente inédito. Pues ha costado siempre esfuerzo, disciplina, sacrificio, una gran inversión, pues tanto física como mental, de apoyo de todo este público maravilloso que cada vez crece más, y ustedes lo han podido evidenciar en los escenarios, en las redes sociales, los premios de los Fan Choice Awards que recibí ahorita nuevamente en la categoría Valdadas y Boleros y en la categoría Mejor Concierto Streaming, pues fue obra de los fans. Por supuesto, no pudimos dejar de preguntarle qué pensaba del nombramiento de Anel Noreña como heredera universal de José José. Pues si es así, pues qué bueno que lo disfruten. Eso para mí es algo totalmente irrelevante. ¿Crees que a la familia de Sarita le afecte eso o crees que también ellos estén dispuestos de pronto a pelear a lo mejor algún derecho que les corresponde? Mira, Pepe, si ellos quisieran pelear, ya lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo. Ellos también tienen la tranquilidad de la guía legal que tienen en este momento en Estados Unidos. Así que por ese campo también ustedes pueden estar tranquilos. Y sobre la demanda que tuvo por parte de José Joel, esto dijo. Pues mira, Pepe, ya todo el tiempo que ha pasado y con ese proceso no pasó absolutamente nada. Eso es otra de las tácticas que trataron de utilizar para desacreditarme, para tratar de generar pues una aversión del público contra mí o contra mi imagen, pero no lo han logrado. No les ha salido su juego. Este, vida, yo no tengo comentarios al respecto. Este, creo que hay una bronca absolutamente innecesaria entre José Joel, Marisol y Anel en contra de este cuate, de Manuel José o de Brian... Franier. 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 Este, digo, finalmente se hizo un examen genético de ADN, que no era el hijo de José José. Entonces él ha llevado su carrera como un gran imitador de José, como el mejor imitador de José José. Claro. La voz gemela de José José. Entonces yo creo que caben los hijos de José José y el mejor imitador de José José en este mundo, ¿no? Un hijo decide. Un punto. Totalmente de acuerdo. Exacto. Bueno.